Raúl Vargas es un venezolano que llegó a Medellín hace aproximadamente año y medio, producto de las difíciles circunstancias que vive su país. Desde que llegó, ha probado suerte en la Liga Antioqueña de Tiro Deportivo, en donde encontró una oportunidad para realizar y para competir por el Departamento de Antioquia en una disciplina en la que ha sido incluso campeón internacional. Hoy quiere representar a Antioquia en los próximos Juegos Nacionales, pero para ello, según la Carta de los Juegos, necesita la nacionalidad y allí necesita la autorización, por supuesto, del Gobierno Nacional de Migración Colombia. Les tenemos la historia. Raúl Vargas representó a su natal Venezuela en la modalidad de rife durante 20 años hasta que la crisis migratoria del vecino país lo obligó a instalarse en Medellín, lugar de nacimiento de su esposa, por lo que obtuvo una visa de residente permanente. Llegó a trabajar, pero se encontró con su deporte en la capital antioqueña y desde hace año y medio representa a Antioquia en diferentes válidas. Sin embargo, para competir por el Departamento de los Juegos Nacionales, con el deporte le exige la nacionalidad. Él lleva ocho meses tramitándola ante la Cancillería y no la ha conseguido. Me encargué de realizar los pagos arancelarios necesarios, la postulación como tal, la carta de exposición fue aceptada, fue aprobada. Recientemente presenté la prueba de la nacionalización, la cual me indicaron desde la Secretaría de Educación que la había aprobado. Es que el tirador venezolano que ha sido campeón suramericano, bolivariano, iberoamericano, centroamericano y del Caribe y que llegó a ser top 50 del mundo, daría un aporte importante a Antioquia en el medallero de las justas nacionales. Yo peleo por siete medallas de oro. De esas siete medallas, en el deporte nada está escrito, no se puede garantizar nada, pero tenemos una muy buena proyección de traerle de esas siete medallas por lo menos tres medallas de oro a Antioquia y las otras repartidas entre platas y bronce. Es por eso que eleva su petición a la Cancillería colombiana para que den celeridad a su proceso. ¿Qué le pido? Estudien el caso, vean que efectivamente cumplo con todos los requisitos, hice los pasos, cubrí todos los pasos, uno por uno, y hasta donde sea, fueron todos positivos. Lo único que necesito es ese aval. Noticias de Medellín consultó a la Cancillería de Colombia. La entidad asegura que la nacionalidad de Raúl Vargas está en trámite.